Voy a poner a ayudar acá a los chicos para avanzar en lo que sigue. Ok, vaya, vaya, que nos detenemos acá un poquito antes de esta entrega. ¿Qué tal, Juan? Hola, venido. Hola, Cari. ¿Cómo están? Bien. Qué buena pinta tiene eso. Bueno, tenemos que gustar. Sí, veo que ya estás enflatando. Sí. Faltan unos minutos todavía. Sí. Esto se come tibio, caliente, frío. De tibio, de caliente para abajo. Sí, de caliente para abajo seguro. De caliente, tibio, frío. De caliente para abajo seguro va a estar. Sí, no, pero digo que no tiene que estar así como... No tiene que estar re caliente, decimos que te queme. Muy hot. Pero contame, ¿con qué lo hicieron esto? ¿Cómo lo rebosaron? ¿Con qué? Tiene panco, tiene pan rallado, tiene sal pimienta, le pusimos un poquito de coco. Ah, bien. Sí, le aporta mucho gusto. Para que no te queden dudas si te gusta o no te gusta. Nunca comió él el apanado con coco, además. Con coco no. Esta es una innovación que voy a probar hoy. Pero le va a gustar, te va a gustar. Pero dice que le gusta... Me invade, como que acampaña un poquito. No es que invade el coco, todo es como que le suma sabor. Está bueno. Sí, dice que le gusta animarse a probar cosas nuevas. Nuevos sabores y como no tiene problema con eso. Así que... No, está bueno. Bueno. Ustedes, lárguense nomás con libertad. ¿Los ves bien? Muchas gracias. Sí, yo los veo bárbaros. ¿Estás contento con lo que vas a comer? Sí, me pechó, se me están yendo los ojos y se me hace agua la boca. Excelente. Qué mejor. En el mejor punto estamos. ¡Gracias! Gracias.